Y se llama Los poetas de pie. A los poetas también nos salen granos. Y eructamos en mitad de los poemas. Y nos emborrachamos y vomitamos en los jardines del Parnaso. Yo también voy en autobús y me bajo en la parada más triste. Hago la compra con marcas blancas y siempre me olvido de los hipérbatos y de los guisantes congelados. Me hurgo las metáforas mientras espero en la cola del cajero automático. Y le miro el escote a tu hermana y hago chistes sobre Carrero Blanco. Y me encanta la comida que tú detestas y me quedé dormido durante la película que a ti te hizo llorar. Y seguramente ya te caigo mal, pero no peor que tú, a mí. Los poetas, los poetas, los poetas también rompemos platos. Si la vajilla entera se hace falta, los poetas, los poetas sobre todo engañamos. Decimos mentiras aún diciendo la verdad. O quizá para decir la verdad decimos mentiras. ¡No lo sé! Pero no te fíes. Porque un poeta es tan débil y cobarde como tú. Pero con un verso del calibre justo te convencerá. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!